Hola a todos, soy Manolo López, el comentarista que te acompaña en cada partido de GolTV. Quiero darles la bienvenida a mi canal de YouTube Madridista Pasión, el lugar perfecto para todos los seguidores del Real Madrid. Aquí encontrarás toda la emoción, análisis y novedades sobre nuestro equipo. La temporada ha empezado con fuerza. Hemos levantado la Supercopa y eso es solo el comienzo. Este año vamos con todo. ¿Era penalti a Mbappé? ¿Debió ser roja a Maffeo por su entrada a Vinicius? Y Turralde González resuelve la polémica del Mallorca-Real Madrid. La temporada 2024-2025 de la Liga comenzó con un enfrentamiento lleno de tensión entre el Mallorca y el Real Madrid en el Estadio Sonmoich, un campo que históricamente ha sido complicado para los visitantes. Los de Carlo Ancelotti llegaron a este encuentro con la confianza por las nubes tras haber conquistado la Supercopa de Europa con una victoria convincente sobre la Atalanta por 2-0. Gracias a los goles de Fede Valverde y Kylian Mbappé. En un gesto de respeto, el Mallorca hizo un pasillo al equipo blanco antes del inicio del partido, reconociendo así su reciente logro. Desde el pitido inicial del árbitro César Sotogrado, el Mallorca salió decidido a incomodar al Real Madrid y durante los primeros compases del partido logró mantener a raya a los visitantes, controlando el ritmo y generando algunas aproximaciones al área rival. Sin embargo, el Real Madrid, fiel a su estilo, supo explotar los espacios al contragolpe y empezó a crear peligro. En una de esas jugadas, Kylian Mbappé cayó dentro del área tras un forcejeo con Pablo Maffeo, lo que levantó las primeras dudas y críticas en torno a una posible pena máxima. El árbitro decidió no señalar el penalti, lo que generó controversia entre aficionados y analistas. Mientras tanto, el Real Madrid logró adelantarse en el marcador gracias a Rodrigo Goiz, quien anotó el 0-1 tras una rápida combinación en ataque. Pero el momento más discutido del partido llegó al borde del descanso. En una jugada en la que Vinicius Junior intentaba avanzar por la banda, Pablo Maffeo le propinó un pisotón en el gemelo, una acción que dejó al brasileño tendido en el césped con claros gestos de dolor. La decisión de Soto Grado de sancionar la jugada únicamente con una tarjeta amarilla a intervención del VAR encendió aún más los ánimos. La rivalidad entre Maffeo y Vinicius Junior no es nueva. Ambos jugadores han tenido varios enfrentamientos en temporadas anteriores, y esta vez la tensión alcanzó un nuevo pico. La falta sobre Vinicius revivió el debate sobre la protección a los jugadores talentosos y el criterio arbitral en acciones que pueden ser interpretadas de distintas maneras. Iturralde González, exárbitro y analista, fue uno de los encargados de arrojar luz sobre las dos jugadas polémicas del partido. ¿Era penalti a Mbappé? No considero que hubiera suficiente contacto como para pitar penalti. Es cierto que hay un agarrón, pero en mi opinión no es lo bastante claro como para justificar la pena máxima. Es una jugada en la que el árbitro tiene que valorar la intensidad del contacto, y en este caso decidió que no era suficiente. ¿Debió ser roja la entrada de Maffeo a Vinicius? Aquí entramos en un terreno de interpretación arbitral. Maffeo pisa a Vinicius por detrás y lo hace en una zona sensible como el gemelo. La intensidad no es extrema, pero es suficiente para que el árbitro pueda considerar que es una acción merecedora de expulsión. Sin embargo, Sotogrado interpretó que se trataba de una jugada temeraria, no de una agresión grave, y por eso optó por la amarilla. Si hubiese sacado la roja, Maffeo no tendría mucho que decir, ya que la falta es clara y podría haber sido considerada juego brusco grave. Es comparable a lo que ocurrió con Iago Aspas en otro partido de esta misma jornada. La clave aquí es la interpretación del árbitro. Este tipo de situaciones reabren el debate sobre la consistencia en las decisiones arbitrales y el uso del VAR en jugadas que son determinantes en el desarrollo del partido. Las decisiones de Sotogrado, tanto en el posible penalti a Mbappé como en la falta sobre Vinicius, seguirán siendo tema de discusión, especialmente en un entorno tan competitivo como la Liga, donde cada punto y cada acción puede tener un impacto significativo en el transcurso de la temporada. El contexto del partido El Mallorca, bajo la dirección de Javier Aguirre, se plantó con una estrategia clara de frenar las ofensivas del Real Madrid, especialmente aquellas lideradas por Vinicius Junior y Kylian Mbappé. El conjunto balear supo contener al equipo blanco en varias fases del encuentro, utilizando un esquema defensivo sólido y recurriendo a faltas tácticas para acortar el ritmo del juego. La entrada de Maffeo sobre Vinicius fue una muestra de la intensidad con la que el Mallorca afrontó el partido, consciente de que cualquier relajación ante los habilidosos atacantes del Madrid podía ser letal. Por su parte, el Real Madrid, acostumbrado a la presión y a los escenarios adversos, no se dejó intimidar y encontró la manera de imponerse en un campo que siempre ha sido complicado para ellos. La victoria, aunque manchada por la controversia arbitral, les permitió comenzar la Liga con el pie derecho, consolidando su posición como uno de los favoritos para luchar por el título. Este partido, más allá de los goles y las jugadas polémicas, dejó en claro que la rivalidad en la Liga sigue viva y que cada enfrentamiento entre los grandes equipos y sus adversarios será una batalla en la que los detalles y las decisiones arbitrales serán cruciales. Polémica arbitral. La roja a Maffeo debió ser igual que la de Mendy, según expertos. La jornada inaugural de la Liga 2024-2025 dejó una estela de controversia tras la decisión del árbitro César Soto Grado en el partido entre Mallorca y Real Madrid. El defensor del Mallorca, Pablo Maffeo, fue protagonista de una jugada que muchos consideran merecedora de una tarjeta roja directa, similar a la expulsión que recibió Ferland Mendy en otro encuentro de la misma jornada. Sin embargo, el árbitro decidió mostrar solo una tarjeta amarilla, lo que ha generado un intenso debate entre analistas y aficionados. El incidente. La jugada ocurrió poco antes del descanso en el duelo disputado en Son Moix. Vinicius Junior, estrella del Real Madrid, intentaba avanzar por la banda izquierda cuando Maffeo le propinó un pisotón en el gemelo, que lo dejó tendido en el suelo con claros gestos de dolor. La entrada fue dura y, según varios expertos, no muy diferente a la que protagonizó Ferland Mendy en el partido del Real Madrid contra otro rival, por la cual el defensor francés fue expulsado inmediatamente. A pesar de la gravedad de la falta, el árbitro César Sotogrado decidió sancionar a Maffeo solo con una tarjeta amarilla. Esta decisión sorprendió a muchos, especialmente tras la intervención del VAR en el partido de Mendy, donde la revisión del vídeo confirmó la expulsión. Comparaciones inevitables. Los expertos no han tardado en señalar las similitudes entre ambas jugadas. Y Turralde González, exárbitro y analista, fue uno de los primeros en cuestionar la decisión de Sotogrado. La entrada de Maffeo sobre Vinicius es prácticamente idéntica a la de Mendy en su partido. Ambos jugadores fueron al límite y cometieron faltas que, por su naturaleza, podrían haber sido consideradas como juego brusco grave. Si a Mendy le mostraron la roja, no hay razón para que Maffeo no haya recibido el mismo castigo. Esta opinión es compartida por otros analistas, quienes destacan que la consistencia en la aplicación de las reglas es fundamental para mantener la credibilidad del arbitraje en la liga. La decisión de Sotogrado ha dejado en evidencia la falta de uniformidad en el criterio arbitral, especialmente en situaciones donde el uso del VAR debería haber garantizado un juicio más equilibrado. Reacciones del entorno En el entorno del Real Madrid, la decisión fue recibida con incredulidad. Carlo Ancelotti, entrenador del equipo blanco, expresó su desconcierto en la rueda de prensa posterior al partido. No entiendo cómo una entrada así no es roja. Es el mismo tipo de acción que vimos con Mendy y en la rueda de prensa posterior al partido.